Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día con las últimas noticias de El Rey de los Deportes. La pregunta que hacemos el día de hoy para que participen con nosotros y nos manden sus opiniones. ¿Qué serie de semifinal en la liga mexicana será la más larga? ¿En el norte? ¿En el sur? ¿La serie de Tijuana-Monclova? ¿La serie de Guadalajara contra Aguascalientes, Diablos-Veracruz? ¿O la serie entre Tabasco y Yucatán? ¿Qué serie será la más larga en esta semifinales en la liga mexicana de béisbol? Y bueno, pues ya arrancaron los primeros partidos juegos uno de la respectiva serie. Ganaron los Diablos, Omar Mesa y John Singleton. Remolcaron tres carreras cada uno. Los Diablos Rojos del México derrotaron nueve carreras a tres al Águila de Veracruz. Los Diablos con ello toman la delantera en la serie al mejor de siete juegos. Por su parte, los Olmecas ganaron también dejando tendidos en el terreno en diez entradas a los Leones de Yucatán. Rodolfo Amador disparó el imparable con el que los Olmecas ganaron siete a seis al equipo melenudo en el fondo de la decimentrada y de hecho una jornada marcada por los equipos locales con victorias para el equipo de Guadalajara sobre Aguascalientes y también de Tijuana sobre el equipo de Monclova. Por cierto que por otro lado, después de trece, de tres años de estar en la dirección deportiva con el equipo de los zaraperos de Saltillo, uno de los directivos pues más respetados y reconocidos en los últimos años, Roberto Magdaleno anunció su salida del equipo zarapero, no se sabe todavía quién puede tomar este lugar y se desconocen las causas también por las que después de algunos años exitosos, finalmente Roberto Magdaleno salió de la organización del equipo de Saltillo después de muchos años también de gran estancia y de muchos éxitos con el equipo de los sultanes de Monterrey. Nos vamos al béisbol de las grandes ligas, Luis Gil y los su tercera apertura sin admitir anotación en el comienzo de su carrera y los Yankees se impusieron dos a cero a los medias rojas de Boston para barrerlos en una doble cartelera el primer juego lo ganaron los Yankees también cinco carreras contra tres, una gran actuación por parte de Luke Boyd y también de Giancarlo Stanton que aportaron cuadrangulares a la causa de los Yankees que ahora rebasan por unos puntos porcentuales al equipo de los medias rojas de Boston en la lucha por un boleto de comodín para los playoffs en la liga americana. Por otro lado con los rojos de Cincinnati brillando con luz propia, Joey Botto es el pelotero treinta y cinco con dos mil imparables y trescientos cuadrangulares en una misma franquicia, en este caso con los Reds de Cincinnati, con ellos se une a Johnny Bench como los únicos dos en hacerlo con el equipo de los rojos de Cincinnati. La imagen difícil y terrible se dio con Chris Bassett, pitcher de los atléticos que recibió un peligroso pelotazo en el rostro tras una esférica bateada que salió a más de cien millas por hora de velocidad, parece que está estable y consciente, pero la imagen es terrible sobre este lanzador Chris, perdón, Chris Bassett, pitcher de los atléticos de Oakland en una jugada verdaderamente estremecedora. Por su parte, los azulejos de Toronto enviaron al jardinero George Springer a la lista de lesionados diez días, el club ascendió al infiel del dominicano Otto López, apenas empezaba a encenderse con el bat Springer cuando ya está de regreso en la lista de lesionados. Por su parte, está listo ya el duelo para la edición dos mil veintidós del campo de los sueños y los equipos serán los cachorros de Chicago y los rojos de Cincinnati que se van a enfrentar el once de agosto en Iowa. La edición de este año causó tremendo revuelo en espera de que el siguiente evidentemente pues no se quede atrás con otros dos equipos de gran tradición en el béisbol como lo es Cincinnati y el equipo de los cachorros de Chicago. Actividad de mexicanos en grandes ligas, Alejandro Kirk bateó de emergente, empujó una carrera con un imparable hacia el jardín central con los azulejos, mientras que Luis César permitió par de imparables en un relevo que lucía complicado, sin embargo, logró salir sin daño de la entrada ponchando a un enemigo. Yo nos despedimos con un atrapadón de el segunda base de los Angels que también andan en buen momento David Fletcher con esta gran jugada, un pelotero de verdad con un guante sensacional, gran brazo también, gran velocidad, y aquí mostrando su capacidad para filiar en la segunda base David Fletcher del equipo de los Angels de Anaheim. Amigos, seguimos esperando todos sus comentarios, que se suscriban a nuestro canal en YouTube y por supuesto sigan todas nuestras emisiones y contenidos aquí en este canal dedicado al rey de los deportes. Con la información del béisbol, gracias, que la pasen muy bien.